Buenas tardes, arrancan los competidores del California Crown Eddie State, temporada 2024. La partida es algo lenta para el 7, Imon, se ha quedado junto al 1 en los últimos lugares. Salta rápidamente Fast Buck a tomar la punta, ataca Noble Reflection, se acomoda en el segundo. En el tercero, Buzz Sully, en el cuarto, King of Godford. Luego trata de acercarse a E4 Red junto a Vida Invasion, más atrás viene apareciendo el caballo Two Rivers Over. En los últimos lugares se quedan First Pit junto al número 8, el caballo Step Forward, mientras que el 7, Imon y Johnny Podres están en los últimos lugares. 21-13, el primer cuarto de milla. Fast Buck mantiene el primer lugar, Buzz Sully en el segundo. En el tercero, Noble Reflection. En el cuarto, King of Godford. Luego trata de acercarse a E4 Red, más atrás lo viene haciendo Vida Invasion. Mejora bastante por la parte interna del caballo First Pit buscando un pase. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Sam Tanita para el octavo de la tarde, Fast Buck mantiene la punta, trata de acercarse a Bob Sully y se viene colando. First Pit pegadito a la baranda. First Pit contra los punteros. First Pit por la parte interna está desplazando. Insiste ahora por el centro de la cancha el caballo E4 Red. First Pit tomó la punta. E4 Red corre mucho por la parte externa, pero tarde. Ganó el 2 con Maya Smith y el caballo First Pit. En el segundo, el 6, E4 Red. En el tercero, Vida Invasion ha pareado allí con el caballo Step Forward. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.